muy buenas gamers estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a comprarnos esta hueá que está aquí no está no está bueno esto ya que está en descuento sabe pero tengo que comprar unos 4.500 de oro compras éxito y listo ya lo tenemos bueno pues eso es todo amigos ya compramos el paquetito este ya tenemos plate, alfateria xevis y rat pero igual eso es todo gente hasta la próxima ya 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 ya